Las personas con limitaciones visuales pudieron votar esta vez porque el Instituto Nacional de Ciegos imprimió para la registraduría los tarjetones en lenguaje braille. Gente cuidando gente. Carlos Parra es uno de los más de un millón de invidentes que hay en Colombia. Él es el presidente del Instituto Nacional para Ciegos y hoy pudo votar. Pudimos ejercer el sufragio, el derecho al sufragio, de manera secreta, de manera autónoma, a través de una tarjeta electoral en braille. Su instituto hizo un convenio con la registraduría para imprimir los tarjetones en lenguaje braille, que es un sistema de lectura y escritura táctil. De esta manera pueden ser autónomos a la hora de sufragar. Piensen las personas ciegas y de baja visión para tenernos ubicados el tarjetón en braille por todo el país, por toda la geografía del país, y que nosotros las personas ciegas podamos participar de esta fiesta democrática. Un instrumento bueno para ellos porque pueden identificar fácilmente en el lenguaje que ellos se pueden expresar. En esta mesa de votación, Carlos fue el primero en pedir los tarjetones braille y con esto se hace una elección incluyente. Como Carlos, fueron muchas las personas con discapacidad visual las que pudieron votar sin ayuda de un acompañante.